Hola, buenos días. Buenos días. Hoy estamos a 17 de octubre, en plena pandemia, y estamos dando clases en línea para la NAWAC. Y nada más tenemos que decirnos qué fue lo que vimos en la clase pasada, estimada Pau Martínez. Hicimos las medidas de asociación clínica. ¿Y cuáles son las medidas de asociación clínica, estimado Jaime? ¿Ariel? ¿Se me está yendo a mí el internet? Bueno, las medidas de asociación clínica son OR, riesgo relativo, y gasa radio, que le llamamos híbrido de riesgo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver ahora, estimada Sandrita? Anatomía del forest plot. Anatomía del forest plot. Perfecto. Entonces, sin más por el momento, entonces ya vamos a pasar ya a la sustancia plena. Hasta ahorita, alguien que quisiera tener algo que compartirnos, algo que quieran antes de empezar, antes de que empecemos a la clase. ¿Alguna duda que tengan, algo así? Si no, si no, ya me voy derechito a la anatomía del forest plot. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas no? No, no, no. ¿Cómo viste las tareas, estimada Angie? Muy bien, entregaron este, 12 personas, y todos a tiempo. Solamente tenía duda con el doctor, pero es una tarea pasada, que este, su base de datos está junto con la doctora, este, Carla, me parece, y con otras dos, o sea, son tres en total y nada más pueden ser dos participantes, pero ya le comentaré después. Ok. Pero todos muy bien, doctor. Perfecto. Y entonces, esta tarea es una tarea que sacó 100, Sandrita, 100, Gloria, ¿no? Sí, todos, todos. Muy bien. Sí, pues vamos a empezar. Entonces, este, voy a empezar así como los tengo en la pantalla, entonces primero le voy a preguntar a Pau, después le voy a preguntar a Sandra, y después le voy a preguntar a, aquí tengo por aquí, a Jaime, ¿ok? Entonces, así vamos a irnos en los primeros tres. Entonces, ¿qué es un forest plot, Pau? Un forest plot es una gráfica en donde podemos ver, se grafica de un estudio las medidas de asociación. ¿Sólo sirve para medidas de asociación? Pau, digo, Sandra. Bueno, no, no nada más son, o sea, se miden con medidas de asociación, pero pueden ser, riesgos, protección, efectividad de un medicamento, etcétera. ¿Qué otra cosa puede graficar Reina Carvajal? O Carlita. O Ariel. ¿Meta análisis, revisiones sistemáticas? ¿Sólo? ¿Sólo que se utiliza en las revisiones sistemáticas y en los meta análisis? Sí, ¿sí es cierto? Sí, sí. ¿Pero qué otras cosas, este, habían dicho, ahorita Pau había dicho que se pueden graficar ORs y se pueden graficar riesgos relativos, se pueden graficar híbrido de riesgo, hazard radio, ¿qué otra cosa se puede graficar? Bueno, la otra cosa que se puede graficar son los, diferencia de medias, entonces también me puede permitir graficar diferencias de medias, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, esta tarea ya iba así, en qué probabilidad, cuáles son las medidas que se utilizan, ¿no? Número necesario a tratar, este, la razón de momios, que ya vimos, ya vimos, ya vimos, ya vimos que es el híbrido de riesgo y ya analizamos qué es un intervalo de confianza. Y entonces, Reina Carvajal, ¿qué es un intervalo de confianza? Voy. Voy, voy, voy. Es, es una, creo que estoy teniendo mala recepción del internet, lo voy a cambiar de lugar. Es lo de las medias, ¿mande? No, nada, 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 nada. Ya, ya estoy listo. Es que me estoy cambiando de lugar, a ver si tengo mejor recepción de internet. Muy bien, entonces, ¿qué es el intervalo de confianza del 95 como definición clínica? Reina Carvajal. Un intervalo de confianza nos va a decir qué tanto se mueve la media. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Mueve la media debido al azar. Perfectamente bien. Entonces, en tu práctica clínica, ¿tú, tú, qué valor das cuando estás dando informes, por ejemplo? O sea, siempre decimos un rango, ¿no? Decimos, bueno, las probabilidades de que su paciente salga del quirófano adecuadamente son... Pues un rango inferior y un... Ajá, un rango inferior y uno superior, ¿no? ¿Tú cuál das cuando das informes, Carlita? Y uno superior. ¿Tú cuál das cuando das informes, Carlita? Carlita, ¿estás con nosotros? Bueno, casi siempre utilizamos el valor promedio de la mediana. Sí, doctor. La media, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, la media o la... Sí, la media, la mediana, el promedio. Ajá. Y este... Pero de los intervalos de confianza casi siempre habría que poner algunos escenarios, o sea, el inferior y el superior. Bueno, pero vamos a verlo ahorita, ¿no? Bueno, aquí está ya la fórmula del intervalo de confianza tomando en cuenta la probabilidad, ¿no? Y este... Y entonces aquí vemos la reducción absoluta de riesgo para ver qué tanto daño o beneficio puede tener, ¿no? Entonces aquí ya te pone que la reducción absoluta del riesgo cuando es negativo, ¿no? Entonces dice que es daño y cuando es positivo es que es de beneficio, protege más. Y entonces con la reducción absoluta de riesgo lo que hacemos es calcular el número necesario a tratar. Entonces cuando la reducción absoluta de riesgo sale negativo lo que calculamos es el número necesario a dañar y cuando sale positivo calculamos el número necesario a tratar. ¿Ok? Entonces aquí está que ya nos pone una parte hipotética la buena... Sandelita, ¿verdad? Cuéntanos este estudio hipotético, Sandra. Para que nos quede todos clarísimo. ¿Sandelita, sigues con nosotros? O ya te perdí. ¿Ya los perdí a todos? ¿Hola, hola? No. ¿No? ¿No? ¿Quién anda por aquí? ¿Me escuchas, Ariel? Aquí estamos. Nada más que un poquito de paciencia para que contesten y abran su micrófono. Ok, perfecto. Sí. Sandelita, entonces cuéntanos de este caso hipotético. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, no está. No está por ahí. Bueno, entonces a todos les queda claro la reducción absoluta de riesgo. ¿Sí? Entonces cuando es positivo es de beneficio. Cuando es positivo es de beneficio y cuando es negativo es de daño. ¿Sí? ¿Aquí siguen conmigo? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, este hace una reflexión y ya llegamos a anatomía del Forest Blue. Y entonces decíamos que es un gráfico que se utiliza muchísimo en los metanálisis. Ahora ya cada vez se utiliza en otros tipos de estudios. ¿Sí? Pero en los metanálisis se utiliza perfectamente bien. Y entonces, ahora sí. ¿Quién me dice que va en la primera columna? ¿Quién dice yo? ¿Jaime? La primera columna es la de las variables. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Esto qué va? Ahí van las variables. En este caso, pues van los estudios que fueron analizados en el metanálisis. Ok. Aquí van los estudios y vienen los años. ¿No? Entonces, aquí está muy fácil. Y después, en la siguiente columna, ¿qué viene? La siguiente columna. Es el número de casos, ¿no? O sea, el número de casos que tiene cada estudio. Excelente. Entonces, viene el número de eventos y el número total. Entonces, con el número de eventos y el número total, por supuesto que puedo calcular OR, riesgos relativos o diferencia de medias. Muy bien. ¿No? ¿Hasta aquí va bien? Pues ahí nada más es la N tal cual se extrajo del artículo. ¿Queda claro esto? ¿Sí, Lupita Gómez? Pues acabo de entrar, pero sí. Es de, ¿qué se habla? De la columna a la izquierda que hablaba de los estudios, ¿no? Que se están haciendo. La primera columna es esta. La de los estudios. Y son los estudios y van en orden cronológico. A veces, a veces van, los puedes ajustar en orden cronológico o los puedes poner por el peso del estudio, ¿no? El peso del estudio quiere decir, quiere decir qué tanto, qué tan pesado es uno que otro. Porque como son medias, como al final calculamos medias e intervalos de confianza de 95, como habíamos dicho hace ratito, entonces, se puede jalar hacia un lado o hacia el otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de que se puede jalar hacia un lado o hacia el otro? ¿No? Jaime o Ariel. Sí, sí, lo que se refiere es cuando tiene factor protector o cuando no tiene factor de riesgo, ¿no? O sea, si hay un estudio muy grandote que tenga un factor protector, lo va a jalar el resto de los estudios. Se les quiere. Ajá. Dependiendo de que cumplan los mismos parámetros. Ok. Y entonces, la primera columna es la de los estudios que no necesariamente puede ir en orden justo como está este de aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un estudio de 2022. Órale. Stark 2022. Alguien ya ve el futuro. ¿Por qué dice eso, eh? ¿Por qué dice 2022? 2022. ¿Por qué dice un estudio que tiene ese nombre? ¿Cómo? Que está en protocolo apenas. Que tiene ese nombre, sí. A lo mejor es el nombre del estudio, del trial. Termina el 2022. O a lo mejor termina en esa fecha, pero tienen como un preliminar, ¿no? Que está en protocolo apenas, ¿no? Órale, ¿y de qué se trata este estudio? Este metanálisis que nos estás ilustrando aquí. ¿Sandra? ¿Sandra? ¿Sandrita? Bueno, por lo regular no se ponen los protocolos porque esto no es un protocolo. Esto ya está terminado, mira, en 750, 850 pacientes, esto ya, bueno, si no está terminado por lo menos este, por lo menos es un análisis interím muy grandote, ¿no? Pero me llama mucho la atención que diga 2022. Pero bueno, este, sirve para ejemplificar esto que estábamos diciendo. Y ahora, ¿cuál es la segunda columna? La segunda columna es, como tal, los valores pelones de los pacientes, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver más o menos hacia dónde va. ¿Y cuál es la tercera columna que dice Wait? Ariel. La importancia que va a tener en el desenlace, qué tanto, como son distintos estudios con distinto poder cada uno, qué tanto va a jalar de un lado o del otro. Excelente. Entonces, por ejemplo, en este estudio, en este metaanálisis que estamos viendo aquí, ¿cuál es el estudio que tiene más peso? ¿Cuál es el estudio que tiene más peso? El del próximo año. El de no. El de Stark. Ojalá fuera el próximo año. El de Stark. El de 20, el próximo año. Sí, el de dos años. Es 4.5. No, el de dos años. No, el de Stark. Ahí es Stark. 29. 2022. Por Stark. Y entonces, ¿ya está Sandrita por aquí? Sandra. No, no sé qué pasó con ella. Le mandé un mensaje, pero no contesta. No sé. O no, ojalá que no le hayan llegado los marcianos, ¿no? Esperemos que lo que sea. Con los pacientes, más bien. Doctor. Sí. Una pregunta. ¿El peso tiene que ver con el beta o cómo se saca el peso? Ah, qué inteligente eres. Sí, sí, si hiciéramos un modelo de regresión, un modelo de Mantel y Hansel, una chica era de Mantel y Hansel, lo que tendríamos que ver es cuál es el que tiene mayor número de pacientes y mayor efecto. Entonces, vamos a ver este que dice Stark. Entonces, en este de Stark, en este estudio, tiene 720 pacientes. ¿Ves? ¿Ves aquí? Bueno, 850 pacientes. y entonces, como es el que tiene más pacientes, este colabora más en el resultado final del estudio. Entonces, este es el que colabora más en este 0.91 del estudio. Claro. Y no necesariamente es el que tiene más alejado de la unidad del riesgo relativo. Exactamente. No es nada más, no es nada más el riesgo relativo más alto. ¿Y cómo sacamos ese porcentaje? Fíjate que ese porcentaje, no me sé bien la fórmula, pero lo saca solito el aparato. Este, yo creo que podríamos dejarlo de tarea para la próxima vez y yo me uno a la tarea de cómo se saca ese porcentaje. Angélica, ¿tú sabes cómo se saca el porcentaje de peso? Angie, ¿alguien tiene porcentaje? El peso es, o sea, de cada estudio lo van, se va acumulando y sacan el diamante, pero la fórmula no me la sé. Sí, entonces, este peso tiene que ver con la N, o sea, con hacia dónde va y tiene que ver, digo, con el número de pacientes que están involucrados y con el diamante. Pero yo tampoco sé, pero lo averiguamos si quieren todos para la próxima clase, ¿no? ¿Cómo se saca ese peso? ¿No? Entonces, para apuntarlo en la tarea. Muy bien, y entonces, es esta columna. Rodolfo dice, perdón, dice Sandra que la llamaron a urgencias, que por eso se tuvo que salir. Ok, bueno, y entonces, y después viene este apartado que dice riesgo relativo. Y entonces, este apartado que dice aquí riesgo relativo, ¿quién me ayuda a decir qué es esto del riesgo relativo? Este, ¿qué son estos cálculos? ¿Y qué es esto que está en los brackets? La probabilidad de que el evento suceda comparado con el riesgo base, con la incidencia del evento o prevalencia de los que estén hablando en el estudio. Ok, ok, aquí por ejemplo, yo creo que esto está haciendo un estudio hipotético de una substancia X contra placebo. ¿Qué significa que sea un 0.84? Que es protector, que la sustancia X tiene más efecto sobre el desenlace que el placebo. Ok, muy bien. Pero por el intro de confianza, este, no sería significativo, ¿no? Porque está cruzando la unidad en ese caso. Ok, entonces lo que habíamos dicho es, hoy en día no podríamos hablar solamente de la media, sino tendríamos que hablar de la media y del intervalo de confianza del 95%. ¿Esto queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a un congreso y alguien les hable solamente de la media, le dices, oígame, yo necesito el intervalo de confianza para saber cómo está. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Qué diría este intervalo de confianza del 95%? Que no es significativa la P. Que no es significativa la P. ¿Y tú qué le dirías a tu paciente? Es una sustancia X contra placebo. ¿Qué dirías en el congreso? Parece que están cuchareados los datos. ¿Así dirías en el congreso? Están cuchareados los datos. Pues no tanto así, pero no sé si de la impresión de que fueron manipulados para que el efecto protector de la sustancia X fuera más marcada, pero al final de cuentas el intervalo de confianza al pasar la unidad, pues no puede que sea al azar. Ok. Es muy difícil decir que estén cuchareados los datos, pero lo que aquí podríamos decir es que la sustancia X en el estudio de Banner 2013 no demostró un efecto significativo. ¿Ok? No demostró tener un efecto significativo, eso yo creo que podría ser más válido. ¿No? Y entonces, tú mismo, el siguiente estudio, el estudio de, ¿qué dice ahí? Cage 2022. De Cage. El estudio de Cage 2022. ¿Qué opinas? Es lo mismo. ¿Sí? Tú lo ves igual. O sea, sigue teniendo un factor protector, pero sin embargo no hay evidencia significativa que pueda decir que la sustancia X es mejor que el placebo. ¿Y te acuerdas que habíamos platicado sobre las tendencias? ¿O entiendes qué es eso que tenga esta tendencia? Sí, la tendencia es hacia dónde se puede ganar el conjunto de datos, o sea, la distribución hacia dónde se está llevando. Ok. Pero de todas maneras pues está cruzando la unidad, entonces este, con los datos que se metieron al programa y con el análisis estadístico, sigue sin ser significativo. Ok, muy bien, pero ya hay una tendencia entre los dos, ¿no? Y entonces, después viene el estudio de Fury, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en el estudio de Fury? ¿Quién anda por ahí? Yo. Sí, adelante. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién, Lupita o yo? Dale, dale. Ah, pues, yo soy reina. Ah, reina. Aparece que sea, que tenga un efecto protector, ¿no? Porque es de punto siete, pero no cruza la unidad, el intervalo va de punto cincuenta y dos a punto noventa y cinco. Ok, muy bien. Y entonces, ¿ahí qué diría? Hasta ahorita. Entonces, este, teníamos... ese estudio aparente, bueno. Sí, reina. Que si es del medicamento, tiene un efecto protector al administrarlo, comparado con el placebo. ¿Y cuál es tu opinión? O sea, así como lo estamos llevando, este, habíamos tenido dos estudios previos que no habían, no habían encontrado resultados significativos. Y ahora, ya tenemos este, que sí demuestra resultados significativos. ¿Tú cuál, tú qué opinas? Ahí es donde podríamos decir la tendencia. No, el tamaño de muestra aumentó. ¿A poco? Sí. El estudio de Cage tiene cincuenta y cinco pacientes. Y el de, y el de Fury tiene setenta y cinco y sesenta. Ajá. Tiene más. Así es. Tiene más, pero un poquito más, ¿no? Pero, a ver, el estudio de Banner, también tiene más. Y el estudio de Banner está muy viejito. Banner. Ah, sí, está viejito. Todo muy presente, parece viejito. Veintiséis, Paz. Te voy a decir cuándo nació el doctor Talavera y vas a decir esa y esa es una cosa. El doctor Talavera nació en el siglo pasado. Pobre doctor Talavera. Lo van a, o sea, pues ahí también tendríamos que ver el peso del estudio, ¿no? Porque dice que tiene uno cuatro punto seis y este tiene cuatro punto cinco. Sí, pero este es, este estudio, este peso tiene que ver solamente con el resultado final. Ah, ok. No tiene nada que ver ahorita con lo que estamos analizando. Lo primero que estamos analizando es qué significa el estudio de Banner que dijo Ariel que no tenía ningún resultado significativo, ¿verdad Ariel? y después venimos en el segundo estudio que yo dije que parecía pero que, pero como tocaba la unidad no era y este tercer estudio el estudio de Fury que sí dio, ¿no Rena? Ajá. ¿Sí? Pues ahí parece que tiene un efecto protector. Ok, ahí parece más bien tiene un efecto protector por el intervalo y el resultado. Claro, entonces en ese tiene un efecto protector. Lupita, ¿por qué pasan este tipo de cosas en la vida de los medicamentos? Cuando estoy utilizando medicamentos y hay varios estudios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me podrías decir qué pasa esto? Tiene muchas cosas que ver. Uno, yo creo que sí influye el tamaño de muestra de los estudios. Otro puede ser la dosis, la... La dosis es igual, Aquí la sustancia X y el placebo se la dieron a la misma dosis. Las características demográficas de los pacientes. Claro. A lo mejor uno no sabe cómo hicieron los estudios. Muy bien, las características demográficas en determinadas poblaciones funcionan mejor los medicamentos, sin duda. ¿Sí? ¿Y qué otra opción hay? Que no sepan hacer ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, puede ser que en el estudio de Fury, este... Híjole, pues ahí, por ahí habían dicho cuchareado, pero pues en realidad son de estos lugares en donde hay un solo investigador y el investigador es el mismo médico que invita a los pacientes y es el mismo que le da el seguimiento y es el mismo que... Yo lo hago, coach, ¿no? Y es el alumno de maestría que está haciéndole de todo, ¿no? Él mismo captura los datos, él mismo hace el análisis, él es el que hace todo. Ok, entonces, como hay tantas razones por las cuales un estudio puede dar positivo o negativo, es que se hace un metaanálisis. Entonces, un metaanálisis lo que intenta hacer es como... como oír todas las voces, como escuchar cuáles son todos los datos y ponderalos en un solo apartado. Y entonces, este... Ey, 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 déjeme ver quién tengo aquí en pantalla. ¿Quién tiene en pantalla? No tengo a nadie en pantalla, pero ¿quién le gustaría participar? Calita, ¿tú quieres participar? ¿Nadie quiere participar? ¿Me están... Sí, doctor, ¿cuál es la pregunta? Sí, 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 entonces... Yo sí tengo problema con mi micrófono, pero sí. Ah, ok, perfectamente bien. Sí, entonces, este... la pregunta es el siguiente estudio. Entonces, ya habíamos platicado del primer estudio, ya habíamos platicado del segundo estudio, y ahora necesito que me platiques del cuarto estudio. Perdimos la tarea, Rodolfo. Ya no vimos la pantalla de la tarea. A ver, tengo Fury, ya lo vimos, el Fury salió positivo y ahora tú vas, te toca el Oxison, o Sison. ¿Qué piensas del Oxison? Nancy, pienso que el intervalo es muy amplio y además rebasa la unidad. ¿El intervalo es muy amplio? O sea, cruza el uno. Ok, no, es... Rodolfo, creo que el audio te está llegando un poquito tarde, está un poquito retrasado el audio, por eso nos estamos encimando unos con otros. Ah, ok, 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 voy a esperar un poco más y eso que me acerqué al internet. Este, bueno, entonces, lo que me dices es, ¿es amplio el intervalo? El intervalo cruza la unidad, eso. Oigan, ¿se acuerdan las... Más bien, lo vi amplio porque... Todos saben muy claramente... Lo vi amplio, pero ya que me fui a los números, no. Ok. Muy bien, muy bien. La otra pregunta es, ¿ya saben perfectamente bien lo que es preciso, impreciso y con tendencia? ¿Eso ya lo tienen clarísimo? ¿Preciso, impreciso y tendencia? Esto sería impreciso. Este sería impreciso. Este sería impreciso. Pero todos ya saben que es preciso, impreciso y tendencia. No. No, levanten la mano a los que no. Levanten la mano a los que no para hacer un recordatorio muy suavecito. Una nada más, reinita. Ok, nada más, reina. Y Ruti. Bueno, entonces todos los demás sí se lo saben, entonces les mando un video de lo que sería preciso, impreciso y tendencia. Ok. Entonces, todos los demás seguimos adelante. Ok. Ahora, ok, Shelha, ¿nos podrías decir qué pasa con el estudio de Parker? Parker? ¿Qué dirías ahora? Pues el estudio de Parker atraviesa, o sea, atraviesa la unidad, aunque parece que es de riesgo, igual que los otros. Entonces, aunque tiene un poco más de pacientes, pero no son tantos, tiene 88 en total, pero el peso, si bien se ve quizás 8.2 el peso, pues es el que hasta ahorita tendría más peso de los que hemos analizado. Ok, pero aún así atraviesa la unidad no es significativo. Pero, ¿recuerdas lo que habíamos hablado del peso? El peso tiene que ver con el resultado final del estudio. ¿Sí? Y entonces, en este caso, no queremos hablar de peso porque todavía no vemos el resultado final. Ok. Entonces, aquí, tú podríamos decir que tenemos tres parámetros, preciso, impreciso y con tendencia. ¿Tú qué, tú cuál de estos tres parámetros dirías que tiene este de Parker? ¿Preciso, impreciso o tendencia? Pienso que impreciso. Impreciso completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué impreciso? Porque el riesgo relativo está en 1.2, está en 1.02, no, 1.15. Totalmente impreciso. Cualquier cosa puede pasar. Y terminaríamos con el estudio de Park, de Stark 2020, 2022. ¿Quién quisiera el estudio de Stark 2022? ¿Te lo he hecho? Sí, tú, adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Ariel? Ariel, venga, por favor. El de Stark, bueno, es un estudio que tiene cuántos pacientes, el estudio con más pacientes, tiene 850 pacientes. Sí. Yo digo que es impreciso, ¿no? Porque está por debajo de la unidad y el superior está por encima. Pero está en unos, bueno, no sé, me acuerdo equivocado, pero según yo era como desde .75, .80, 1.25. O sea, si tienes en 1, bueno, que Rodolfo nos diga, por favor, si estás en 1, es preciso a que no hay diferencia para ningún lado. Completamente, Ariel. Yo creo que sí voy a hacer el recordatorio porque no los veo muy... Hola, hola. Ahí estoy. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de preciso e impreciso. Sí. ¿Sale? Entonces, todos nos queda claro que tenemos un continuo, así, ¿no? Que va de cuánto a cuánto? Pues va del 0, ¿sí? A, pues acá al infinito, ¿no? Lo voy a poner acá al 100. de riesgo. Y lo podemos partir a la mitad. ¿Cierto? Aquí. Y este sería el 1. 1. ¿Ok? Y entonces, tendríamos unos valores a los cuales les llamaríamos que son los valores donde no puedo estar seguro de que esté pasando. Entonces, esos valores, a los cuales le llamamos la regla de los pulgares, ¿sí? Van alrededor, alrededor de este 1, que es el azar. Y entonces, esto iría 0.75 hasta 1.25. Aquí vamos bien. Y entonces, queda muy claro cuando yo tengo una, algo que es, ¿qué es? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Es que de repente los dejo de ir, no sé si, sí. Entonces, tenemos el escenario 1. El escenario 1 es que tengo, tengo algo que caiga aquí exactamente en el 1. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esto es preciso o es impreciso? Si cae en el 1, ¿qué dirían? Preciso. Preciso. ¿Preciso para qué? Para que no tiene diferencia. Pero me faltan los intervalos de confianza, ¿cierto? Si el intervalo de confianza del 95 no toca el 1.25 ni el 0.75, yo ahí digo el tratamiento X no sirve, es preciso. ¿Sí? Esto es preciso. Que no sirve. ¿Ok? ¿Sí, Ariel? Ahora, si tuviera el mismo escenario, pero ahora el OR estuviera de este lado, voy a poner un OR digamos que de 0.70. ¿Sí? No toca el 75, 0.70. Y el intervalo de confianza no toca la unidad. ¿Ya vieron? Esto es preciso porque es preciso de qué? De protección. Muy bien. Este es no hay efecto. Este es de protección. y el último escenario sería el de riesgo, ¿no? El de daño. Y entonces, para que sea de daño, tendría que salir del 1.25, tener su intervalo de confianza que no toque la unidad. ¿Sí? ¿Así? Y entonces, aquí yo diría que esta tiene, ¿cuánto, este Pau? ¿Cuánto le pondrías? 1.50. Ok, 1.50. Voy a poner 1.30 para decir está fuera del 1.25. Y entonces, este es preciso de riesgo. Aquí puedo decir con precisión que esto me está ofreciendo un riesgo. Y luego, tengo el gran número de los imprecisos. ¿No? Entonces, aquí se acaba esto. Aquí se acaba. Yo ahora me voy a los imprecisos. Los imprecisos los voy a poner en negros. ¿No? Todo lo impreciso, ¿qué quiere decir impreciso? Lupita Gómez, ¿qué crees tú que quiera decir yo con impreciso cuando estoy hablando de medicina? ¿Lupita Gómez? ¿Qué quiero decir yo cuando estoy diciendo que es impreciso? En medicina. Que no... Que no se define como protección ni de riesgo. ¿Ok? Y entonces, vean este mismo ejemplo. El ejemplo de que sale en uno, pero el intervalo de confianza es un intervalo de confianza amplio. ¿Ok? Y entonces, puedo tener el mismo ejemplo. Ahora tengo este otro ejemplo. por ejemplo, por ejemplo, eh... aquí y el intervalo de confianza que toque la unidad. ¿Sí? Si toca la unidad, digo que es impreciso. Pero, si este punto medio está fuera del 0.25, digamos que está en 0.70, igual que el otro, ¿no? 0.70, pero el intervalo de confianza toca la unidad, ¿qué diría? ¿Qué dirías, estimada Lupita? En este escenario. Que es impreciso de protección. Es impreciso de protección y a este se le llama que tiene tendencia. Tiene tendencia hacia la protección. Y tiene tendencia porque si yo disminuyo el intervalo de confianza, puede ser que este sea significativo. Pero que hasta este momento, yo solamente puedo decir que tiene tendencia. Y lo mismo sucedería en el caso del de riesgo. ¿Qué pasaría a ver un ejemplo? Estimada Ruthy Cruz, que hoy no has participado o nada. ¿Andas con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros, Ruthy? Sí, sí, doc, aquí estoy. Ok. ¿Qué sucedería en este escenario, mira? En donde el OR o el riesgo relativo que hay aquí, digamos que 1.20, y el intervalo de confianza toca la unidad. ¿Qué dirías? ¿Qué es impreciso para riesgo? Muy bien, ¿para riesgo? Sí. Eso con tendencia. ¿Tiene tendencia al riesgo? Sí, con tendencia al riesgo, ¿no? No. ¿Tendría tendencia al riesgo? ¿Tendría pasando el 1.25? Claro. ¿Tendría pasando el 1.25? Sí, aquí no hay nada. Aquí es impreciso, no tiene tendencia. Ah, ya. ¿Sí? La tendencia la hace si sale del .75 o más del 1.25. Exacto. Entonces, la tendencia estaría aquí si estuviera en el, digamos, 1.4 y el intervalo de confianza atravesara la unidad. Así. Esto es tomando en cuenta las medias, ¿no, Doc? Así es, tomando en cuenta la media, si la media atraviesa, entonces tengo estos que son de, ¿listo? Ok. Regresemos. Una forma de reducir, una pregunta, una forma de reducir el tamaño del intervalo de confianza sería aumentado el tamaño de la muestra, ¿no? Pero si esto no fuera posible, habría de otra manera. La única manera que hay para reducir el tamaño es, uno, es incrementar el tamaño de muestra, hace que se reduzca o disminuir la variabilidad, la desviación estándar. Ok. Entonces, depende de esos, depende de esos dos, de esos dos puntos. Ok. Entonces, volvamos a hacer el ejercicio, si les parece bien. ¿No? Entonces, la pregunta va a ser ahora con estudios hechos en Asia. Y entonces, es el mismo, es el mismo escenario en donde tengo la sustancia X contra placebo. el mismo, mismo escenario. Permíteme un segundo. Es que acá llega más de la señal. octavio. A ver si aquí habla así. A ver si en este consultorio llega mejor la señal. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí. ¿Sí menos cortado? Sí. Por andar inventando consultorios. Ok. Entonces, empezamos con el primero. ¿Quién dice yo con el primero? ¿Quién dice yo? ¿Regina? Yo. Venga, adelante. Bueno, ¿Cómo lo vivías en el Congreso? En el estudio de Máximo del 2014. Sí. El resultado es que el medicamento es un, me produce un riesgo. Claro. Es un estudio preciso, ¿sí? ¿Preciso? ¿Sí? Sí, es un estudio preciso y bueno, preciso de riesgo. Excelente. Muy bien. Ruti Cruz, PIM, 2015. ¿Sí? En el estudio de PIM del 2015 se encontró que era, déjame ver, punto 97, entonces queda que es un estudio impreciso. Totalmente. Ajá. Y y ya. Y no se puede concluir nada, ¿no? En ese estudio no se puede concluir absolutamente nada, es impreciso. El riesgo relativo es de 1.1, ¿no? Lo mismo ocurre en el estudio de Quill, 1.13. Jaime Hidalgo, Rogara 2016. De Rogara, es un estudio que es preciso hacia la protección. No. El interrogado de confesión. ¿Royers? ¿Royers 2016? ¿Royers 2016? Sí, rayos 2016. Ajá. ¿Preciso o impreciso? Es preciso. ¿Por qué? Porque la media cae adentro del punto 75. Ah, no, está del otro lado, no, es impresivo, perdón, sí ya. Acuérdate que lo que te dice si es preciso o impreciso es el intervalo de confianza. Sí, estaba viendo, estaba viendo la arriba, perdón. Entonces, el intervalo de confianza te dice que es impreciso completamente. ¿Sí? Sí, muy bien. Atraviesa la unidad. Atraviesa la unidad completamente. ¿Sí? Shelhar, Romanov, 2019. Es impreciso. Perfecto. Y, pues, nada más así porque no tiene dependencia. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ahora, vamos a analizar el resultado de los estudios realizados en Estados Unidos con la substancia X. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en un metaanálisis es hacer algo que se llama validez externa. La validez externa es decir qué tanto se repite. ¿Sí? Porque si se repite y casi siempre cae hacia el mismo lugar, entonces podría decir que no hubo mano negra, que no hubo cuchareo, ni pasó nada. ¿Cómo podrían evaluar el efecto de la substancia X? Lupita Gómez, ¿cómo podrían evaluar el efecto de la substancia X de los estudios realizados en Estados Unidos? ¿Con un estudio multivariado? No. ¿Cómo con? O sea, ¿cómo evaluó todos esos estudios? ¿Sí? ¿Todos estos estudios? No, no, olvídelo, que el otro es para ver las variables. Este, no sé. Ok. Este, el rombito, ¿no? Claro, Paulina. Entonces, el rombito aquí, ¿qué significa? El rombito dice que el medicamento es de protección, pero es impreciso porque atraviesa la unidad. ¿Tú dirías que es de protección? ¿Cero punto noventa y uno? Apenitas. Sí, no, es impreciso. Entonces, no da protección ni nada. No, no hay nada que hacer en este estudio. De hecho, por ejemplo, dice 0.78, pero tengo un tamaño de muestra tan grande que podría decir que el medicamento no sirve para nada, que la sustancia X no tiene ninguna. ¿Y de dónde salen los datos de este rombo final? Pues es como la suma de los anteriores, ¿no? Claro, claro. Entonces, el subtotal es la suma de 26 más 30 más 35 más 36 más 65 es igual a 912 entre 1229. ¿Sí? Como el promedio de los estudios. Ok, entonces, no tiene nada de magia. Entonces, si hiciéramos una tabla de 2x2, dibujen ustedes en su cuaderno una tabla de 2x2 donde en la parte de arriba venga los, digamos que es para disminuir mortalidad. Los muertos en la columna primera los no muertos en la segunda columna y después la sustancia X y abajo el placebo. Y después, entonces, tendríamos ¿cuántos se murieron con la sustancia X? Jimenita. Sí, doctor, dígame. Bueno. ¿Cuántos murieron con la sustancia X en tu tablita de 2x2? A ver, un segundo. ¿Cuántos murieron 912? 912. Shelha, ¿cuántos pacientes totales subieron en ese, en el grupo de la sustancia X? 1,229. Ok, entonces, ¿cuántos sobrevivieron con el uso del medicamento? Uy, este, no sé. 317. Claro. ¿Cómo sacaste esa cifra? Restando el total en los eventos. Perfecto, 217. ¿Hasta aquí vamos bien todos? 317. ¿Cuánto? 317. 317. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Muy bien. Entonces, ahora sí, otra vez, Jimenitas. Jimenitas, ¿cuántos pacientes murieron en el grupo del placebo? 922. Muy bien, Pau. ¿De cuántos pacientes? 1,233. 1,233. Perfecto. ¿Cuántos vivieron en el grupo de placebo? 311. Excelente. Entonces, ¿vieron cuánto es el riesgo? Aprendas el riesgo. 0,91 con un intervalo de confianza que va de 0,78 a 1,06. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, aquí me voy a ir a, me voy a ir a, aquí, a OpenEpi y me voy a las tablas de 2x2. Para que vean que no es magia, que los riesgos, que esto de los metanálisis no es nada mágico. ¿No? Entonces, aquí en la tabla de 2x2, me voy aquí a la enfermedad, como habíamos dicho, y la exposición de la sustancia X. ¿Cuántos, Jimenita, ¿cuántos pacientes con la sustancia X murieron en tu tabla de 2x2? Jimena, Jimena. 912, Doc. Ok. ¿Cuántos no murieron? 317. Muy bien, Ruthie. 317. Ruthie, tú misma, ¿cuántos, cuántos en el grupo de placebo murieron? Ay, ese no lo anoté, puede poner. 922. 922. 922. Ruthie, me hiciste la tarea, estás como mi hijo que está ahí haciendo otra cosa, vamos a hacer una tabla de 2x2. Es que anoté los vivos. 311 los vivos. ¿Y luego el otro grupo, Shilja? 311. ¿Y cuánto era la media y el intervalo de confianza del 95? 0.91. Le pongo aquí calcular, ¿sí? Y entonces me dice, en primer lugar me da el valor de la chi cuadrada. En este caso, el valor de chi cuadrada tiene que estar corregida por una chi cuadrada que se llama Demantel y Hansen. ¿Sí? Entonces, el valor de P sería de 0.74. ¿Qué significa un valor de P de 0.74? Que no es significativo. Que no es significativo. ¿Y qué significaría en el escenario del medicamento, digamos que se llame Remdesivir? No sirve, hijos. El Remdesivir no funciona. Que no es estadísticamente significativo, ¿no? Que no es estadísticamente significativo. Y después, como es un estudio... Y que las diferencias se deben al azar, ¿no? Como es un estudio que es longitudinal porque es un ensayo clínico, entonces, ¿qué es lo que dirían? ¿Qué le sacarían? ¿OR o riesgo relativo? ¿Qué calcularían? Riesgo relativo. Riesgo relativo. Riesgo relativo. Muy bien. Y entonces, aquí tengo el riesgo relativo. Primero me da el riesgo de los expuestos, a lo cual se le llama incidencia de los expuestos. Después me da el riesgo de los no expuestos. Jimenita. Sí. ¿Qué piensas tú en la incidencia de 74.21 y la incidencia del otro grupo que es 74.78? Es bastante similar. Que es similar. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que aquí no hay nada que ver. Y entonces, la razón de riesgo, que es el riesgo relativo, sale de 0.99. Adolfo, ¿puedo hacer una pregunta de una cosa antes? Nada más. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre todas las chi cuadradas? Yates, Mantel y Hansen o chi cuadrada normal. ¿Por qué usaríamos una o la otra? La chi cuadrada normal sería para un solo estudio. Sería el que estás utilizando para un solo estudio. La chi cuadrada con corrección de Yates es cuando tienes valores con menos de 10 en las casillas. Y chi cuadrada de Mantel y Hansen es cuando tienes varios estudios, cuando estás ponderando varios estudios, cuando tienes un grupo heterogéneo de estudios. Y después viene la palabra exacta de Fischer, que es cuando en las filas los valores esperados son menos de 5. Entonces, aquí es como decides cuál de todas las chi cuadradas tienes. Pero afortunadamente... Casi siempre son similares, ¿no? Sí, sí son muy similares. Las diferencias son miniaturas. Las diferencias son miniaturas. Esto, como tú sabes, esto ya se olvidó. Esto quedó en el pasado. Prácticamente desde que empezó el siglo XX, XXI, ya lo que se hace en los clínicos es evaluar los intervalos de confianza del 95, que significan exactamente lo mismo que un valor de P, pero te permite dirigir, ¿no? Si hay dirección y magnitud. ¿Qué piensas tú de esta razón de riesgo? Que este relative risk, como dirían ahí en tu pueblo. No hace ninguna diferencia entre una y otra. ¿Preciso o imprecia? Es casi igual. ¿Preciso o imprecia? Es bastante preciso. Es preciso. Muy bien. Sí. ¿Y es preciso para qué? Para que no hay diferencia. O sea, no hay duda con esto. No hay que seguir buscándole. No, ni le busques. O sea, ya no hay nada que hacerle, ¿no? Muy buena, muy buena discusión. Ahora. Oye, Rodolfo. Mándese. ¿Por qué? ¿Por qué no sale diferente el este, el, la media y el intervalo de confianza del que, el que sale aquí en el riesgo relativo que en el que tienen ahí en el, en la tabla? Digo, sale, es un poquito de diferencia, pero es punto 91 a punto 99 que sale aquí y de 0.78 a 1.6 el, el intervalo de confianza y el otro sale de 0.94 a 1.03. ¿Esa diferencia por qué sale? Esa diferencia, ay, ya perdí su tarea, ya perdí la tarea de esta. Ah, ah, perdí la tarea. Ah. Sí, esa diferencia sale por el tipo de efectos, ya sea por efectos fijos o efectos aleatorios con los que se hacen los análisis. Entonces, sí, es más, es más o menos parecido, pero termina siendo de efectos fijos o efectos aleatorios. Ay, ay, Diosito santo, perdí la tarea de, estaba súper buena la tarea de ella, ¿no? Mejor la recupero. Este, entonces, ¿era la tarea de quién? De esta, este, Sandra. Ahí está. Sí, ¿no? Sí, perdón por andarme yendo de un lado al otro. Entonces, yo puedo hacer el cálculo a mano y me sale más o menos lo mismo, pero cuando hago el metaanálisis, se echa, la fórmula es ligeramente distinta. Y entonces, esa fórmula que es ligeramente distinta tiene que ver con dos tipos de efectos. un efecto que se llama de efectos fijos y otro que se llama de efectos aleatorios. ¿Leyeron algo de efectos fijos y efectos aleatorios? Entonces, aquí tengo dos tipos de efectos. Efectos que dice random, aquí arriba, y otros que dice fixed. Fixed, ¿así se pronuncia, Ariel? ¿Fijos? ¿Fixed? ¿Cómo pronunciarías? Fixed. Exacto, así como lo dijiste. Fixed y random. Efectos fijos sí nos saldría al mismo intervalo de confianza. Y los efectos aleatorios no toman en cuenta el peso de la N y entonces tiende a ser mucho más A. ¿Sí? ¿Sí, Pau? Ok. Bueno, entonces, aquí quedamos que 0.91 de 0.78 a 1.06 decimos la verdad es que está es perfectamente preciso para decir que no hay ningún efecto. Ahora, lo que estoy intentando poner aquí Sandra es que estos fueron los estudios hechos en Estados Unidos. Pero, a la hora de contrastar con los estudios hechos en Asia, que en Asia puede ser, podríamos pensar que hay huachicol. Porque, en Asia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los estudios, Shergá? Pues, todos se volvieron de riesgo no la mayor. No, sí, todos son de riesgo. El medicamento es... ¿Cuál sería tu conclusión ahí? ¿Solamente de los estudios en Asia? Solamente de los estudios en Asia. Pues, que el medicamento es de riesgo, su uso es de riesgo. Sí, el medicamento es dañino en Asia. En los asiáticos, el medicamento puede hacer daño. Y esto se puede deber a muchas cuestiones, ¿no? Esto puede deberse a que el tipo de población, que sea genéticamente alterado, que tengan alguna otra cuestión que está haciéndolos que en Asia sea un medicamento de daño. ¿Ok? Pero con los dos juntos, ¿qué podríamos decir? Ahora, vamos a juntar los dos. Entonces, aquí tengo el subtotal de los estudios hechos en Estados Unidos. ¿Ok? Y después tengo el subtotal de los estudios en Asia, que fue lo que dijo Shellhan. Ahora, si yo junto todos los estudios hechos en todo el mundo, ¿qué es lo que podríamos decir? Estimado, estimado, Jaime, ¿qué dirías en el último estudio? En el total, total. En el total, total, pues, ¿qué sería? El diamante está del lado de riesgo. Ok. al parecer, la conclusión global de todos esos análisis es que el utilizar la sustancia X es de mayor riesgo, aunque, pues, es impreciso, no hay evidencia para poderlo afirmar con tal seguridad. pero la tendencia es que es de riesgo. No, pero no tiene tendencia del riesgo porque está muy cerca, o sea, no atraviesa el 1.25, no, no lo atraviesa. No, yo creo que dice que no sirve para nada. Es preciso para el riesgo. Es preciso para que no sirve para nada. O sea, lo mismo que dijo el primer estudio. Sí, ¿quién tiene? se baña. ¿Entendiste por qué no sirve para nada, Jaime? Sí. ¿Sí? Entonces, mira, te voy a volver a poner esta imagen que me encantó. La verdad es que la hice yo y me gustó muchísimo. Y mira qué bonito. Mira qué bonito me salió. ¿Sí? ¿Ya viste? No hay diferencia porque está exactamente ahí en la mitad. Y entonces, si tú llegas y dices eso en el radio, Jaime, entonces, en el radio, Marta de Baile va a decir, ay, entonces, entonces, ¿hace daño? Entonces, ¿tomar el medicamento le va a causar más daño que al otro? No, no sirve para nada. Entonces, exactamente, entonces, el lenguaje aquí tiene que ser muy claro. ¿Sí, Lupita? Entonces, el lenguaje tiene que ser clarísimo. Aquí, el medicamento no ha demostrado tener ningún efecto positivo. Sin embargo, en los sujetes asiáticos pudiera ser incluso hasta de mayor daño. ¿Sí, claro? Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van sus cerebritos? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a lo del peso. Lo del peso tiene que ver con qué estudio me aporta más para el metaanálisis final. En este caso, Stark. Stark es el que más aporta para el subtotal. ¿Ok? Pero, el subtotal de los estudios hechos en Estados Unidos colabora con un 39.2 con el efecto final del metaanálisis. ¿Ariel? La fórmula del peso, Rodolfo, debe ser seguramente nada más una proporción. Debe de ser. Es la suma de todos y si son 850 pacientes, pues 850 dentro de los dos grupos. No debe tener ninguna fórmula especial. Sí, es como un porcentaje que nada más te da la N, o sea, dado por la N más o menos, yo creo. Pero hay que buscarla. Hay que, yo tengo que seguir aprendiendo. Y entonces, pero vean, el subtotal es 39.2 aquí y 50.8 acá abajo. ¿Sí? Entonces, estos dos subtotales son lo que me va a dar el efecto final. ¿Ok? Entonces, en el efecto final que es de 1.05 está a favor de los estudios hechos en Asia. ¿Por qué? Porque este es el que está más jalado. Lo jala más. Pero al final del día podríamos decir que no hay resultados que son estadísticamente significativos. Doctor, eso yo no entendí cuando lo leí en qué se basa para establecer el peso del estudio. Es como que de qué lado de la columna hay más estudios y de ahí saca el porcentaje de ese estudio cuánto equivale. Fíjate que lo que, yo no me sé la fórmula, Lupita, pero a mí lo que me dice este peso es cuántos pacientes incorpora ese estudio en el resultado final. Entonces, por ejemplo, este estudio participa con muchos pacientes, 850, 848 y participa con el 14.7% del subtotal. Es como la validez por número de pacientes, por peso, según la cantidad de pacientes. De cuántos colaboran, exactamente. Y cuando lo estoy haciendo por efectos aleatorios, estos números de aquí no participan en el resultado final, no participan en el cálculo del intervalo de confianza del 95. Eso lo vamos a ver después. Cuando son por efectos fijos, entonces, si el intervalo de confianza se calcula a partir de la N, pero cuando son por efectos aleatorios voy sumando los riesgos. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, entonces ya entendimos qué significa esto y ahora vamos a pasar a qué significa aquí sigue explicando esta parte de aquí y hasta ahí se acabó. Y entonces ahora nos quedaríamos en qué significa esta parte de aquí de heterogeneidad de Tao. ¿Qué creen ustedes que significa esta parte de heterogeneidad? La heterogeneidad que hay en los estudios, ¿no? ¿La heterogeneidad que hay en los estudios? A ver, explícanos, Jaime. Porque esto puede ser medio confuso, ¿eh? O sea, porque lo que estás diciendo es solamente hablo de la pura heterogeneidad, pero ¿qué es eso de la heterogeneidad? De los estudios. Sí, es cierto, pero ¿qué de los estudios o diferentes eran los objetivos en los brazos de los estudios? No, 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 no para nada. No para nada. ¿Se acuerdan cómo estábamos haciendo los otros? Este, ¿se acuerdan que nosotros estábamos haciendo metanálisis y teníamos criterios de inclusión y todo lo demás? ¿No tiene que ver con el estado basal de qué editan diferentes eran las poblaciones? No, 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 Lupita. ¿Con la diferencia del diseño entre los diferentes estudios? No, si no tienen los mismos diseños, si no tienen lo mismo todo, no entran a los metanálisis. Aquí los estudios son iguales, igualititos, la misma sustancia, lo mismo todo. No, no. No, los resultados diferentes entre... Bravo. A ver, otra vez, esa es la respuesta correcta. Venga. El resultado no es igual en cada uno de ellos. Exacto. Que los resultados no sean homogéneos. ¿Por qué esperaríamos que los resultados fueran homogéneos, Nancy? Porque, en teoría, tendríamos que estar buscando un fin, o sea, un estudio va dirigido hacia una meta y esperaríamos que todos los estudios tuvieran ciertos resultados iguales, pero no puede ser igual porque hay muchas variables que influyen en ello, ¿no? Como el tamaño de muestra, como la población, tal vez estudios o pacientes que se perdieron, etcétera, etcétera, y eso hace que mi estudio no sea igual al de otro investigador. lo que dijo Nancy es que hay características que pueden darle variabilidad al resultado. Tamaño de muestra, características de los pacientes, ¿sí? Eso le da variabilidad al resultado. ¿Sí, Nancy? Sí, doctor. Pero, pero el resultado debería de estar encajonado en unos límites superior o inferior. ¿Ok? Debería de caer en un intervalo de confianza en un rango. ¿Sí? Cuando no cae dentro de ese rango, entonces se dice que los estudios son heterogéneos. Cuando no cae dentro de ese rango de variabilidad por los sujetos, entonces decimos que los estudios son heterogéneos. ¿Claro, Lupita? ¿Sí? ¿Podrías parafrasearlo? ¿Tú podrías decirlo tú porque tú lo dices mucho mejor que yo? No. Sí, no lo digo mejor, pero es que cuando los los estudios no caen en la misma heterogeneidad o en las mismas características, ¿se podría decir? Cuando los resultados. Cuando los resultados, ajá, no caen en las mismas características a pesar de que todos los estudios sean homogéneos. Se supone que son homogéneos. Claro, sí, sí. Los estudios son igualitos, si no, no hubieran entrado a ese metaanálisis. Sí, y pues esto está dado por lo que dice Nancy, que el tamaño de muestra o el abandono de pacientes o la pérdida de información de pacientes. Ok, lo que dijo Nancy es eso, la pérdida de información de los pacientes, la raza de los pacientes, los lugares donde se hicieron, me van a provocar una, unos resultados que no sean exactamente iguales, pero tendrían que caer dentro de los mismos intervalos de confianza del 95%. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo en español básico tendría este resultado. Algo que se le llama funnel plot. Qué bonito está esto, Karen, ¿por qué no me lo puedo creer? Me quedó, la verdad es que me quedó súper bonito. Lo voy a copiar porque me gustó mucho. Hazle un screenshot. Sí. Oye, Rodolfo, este intervalo de confianza en el que tienen que caer los resultados de los estudios para que sean heterogéneos, para que sean homogéneos. ¿Quién da ese intervalo de confianza? ¿Cómo mido el rango en el que tienen que caer los estudios? Ok. Entonces, para la siguiente clase, lo que vamos a ver son unos estudios que se llaman, unos gráficos que se llaman funnel plots o gráficos de embudo. En estos van a ser exactamente lo mismo y la tarea se va a llamar anatomía de los funnel plots. ¿Ok? Ok. ¿Y qué es la anatomía de los funnel plots? Bueno, es 1, tengo esta, tengo aquí, digamos que voy a graficar el riesgo relativo aquí abajo. ¿Sí? Y entonces el riesgo relativo puede ser que vaya desde 0, aquí el riesgo relativo que vaya de 1, ¿sí? Aquí el riesgo relativo que vaya de, ¿qué les parece? 0.7 Y aquí que vaya de 2. ¿Ok? Y entonces el funnel plot lo que grafica es esto contra el error estandarizado. Aquí, en esta, entra el error estandarizado. Obviamente que como son riesgos relativos tendría que ser el logaritmo del error estandarizado. ¿Cierto? ¿Y qué es eso del error estandarizado? Pau, platícame, ¿qué es eso del error estandarizado? Es un número que, que se, bueno, se ha calculado con algunas fórmulas que no me sé, que te dice cuál puede, cuál es el, la posibilidad de tener un error en, en todas tus medidas, pero es un número fijo, ¿no? Pero, ¿por qué ese error de todas las medidas que es un error que qué? ¿Por qué se da ese error? Acuérdense lo que dijo Nancy Guzmán. ¿No depende del tamaño de la muestra, doctor? Nancy Guzmán hablaba que el tamaño de la muestra puede originar error. Exacto. Sí puede ser el tamaño de la muestra. ¿Por qué el tamaño de la muestra me puede llevar a error? Porque el tamaño, si tenemos un tamaño de muestra muy chiquito, nos va a, o sea, los riesgos relativos se van a reducir y cuando es un, o se va, más bien, no los riesgos relativos, sino la, ay, el, ¿cómo es? El impacto, sí, el impacto o el resultado puede ser minimizado porque, porque tenemos un, un, este, error, una muestra muy pequeña y si es una muestra muy grande, todo se vuelve significativo. Sí, sí, lo que dijo, lo que dijo Pau es totalmente cierto, solamente que no me acaba de definir por qué pasa eso. ¿Qué es eso del error estandarizado? ¿Qué es, cuál es la definición del error estandarizado? Eso lo vamos a ver para la próxima clase, ¿sí? Entonces, para la próxima clase voy a necesitar cuál es su definición de error estandarizado. ¿Sí? Si no se la saben ahorita no pasa nada, pero la definición de error estandarizado es el error provocado por la muestra. ¿Sí? Si yo, si yo al final de cuentas, imagínense, imagínense que me quiero cazar Shelha, me quiero casar con el hombre más bueno del mundo y decido nada más casarme con el primer canijo que encuentre, ¿qué me puede pasar? que su desenlace a lo mejor no pasa. Claro, ¿por qué? Porque no buscaste más. Entonces, una mujer que prueba muchos hombres, ¿no? Que va viviendo con muchos canijos, ¿qué va a pasar? Al final va a decir, ¡ah! este está bueno porque ya probé ABCD, mi tamaño de muestra incrementó y entonces eso. Entonces, es el error provocado por el muestreo. Si tengo poca muestra, ¿qué va a pasar, Nancy? Si he probado poco vino, ¿qué pasa? El error es mayor. Tengo que probar muchos vinos para poder tener una idea mejor. Entonces, en su funnel plot van a poner la definición y por supuesto que van a poner la fórmula en otra diapo y me van a intentar explicar, Pau, ¿qué es eso de la fórmula del error estandarizado? Sí, entonces pónganme la fórmula, la general, ¿no? ¿Qué es igual a qué? Es la... Es de acción estándar entre la raíz cuadrada de la población, bueno, de la muestra. De la raíz, entre la raíz de la... no de la población. De la muestra. Bien. Sí. Si yo tuviera toda la población, no tendría error. Si yo hubiera besado a todos los sapos del charco, no tendría error. Me casaría con el sapo que mejor besa. ¿Cierto? Pero como no tengo toda la población, puedo llegar a error. ¿Ok? Entonces, esta es parte de la tarea. Anatomía de los funnel plots, el logaritmo del error estandarizado, el riesgo relativo que va aquí abajo, la definición, la fórmula y todo lo demás. Y entonces aquí, ¿de cuánto fue el resultado estimado de cuánto tuvimos del resultado? Estimadísimo Ariel, en el metanálisis que acabamos de leer. En el resultado total, era un poquito arriba de uno, pero cruzaba la unidad. Punto noventa y tantos a uno punto uno. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, hola, hola. No, no te preocupes. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, pero sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ay, perdónenme, perdónenme ustedes. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál había sido el riesgo relativo del estudio? ¿Del final del estudio? Esperamos que era un poquito arriba de 1, pero el intervalo tocaba la... Vamos a sumir, Tane, era un 1.1, ¿te parece bien? Entonces, aquí lanza una línea, así, donde está el riesgo relativo final. Que en este caso el riesgo relativo habíamos dicho que era de 1.1. Y entonces aquí el funnel plot lo que hace es que calcula los intervalos de confianza a partir del error estandarizado. Si yo tengo un error estandarizado de cero, ¿qué tan amplio será el intervalo de confianza? ¿Se entiende esto de error estandarizado de cero? No tengo error. ¿Qué tan amplio será el intervalo de confianza, Omar? Muy poco amplio, ¿no? Pues no, tiene que ser muy estrecho. Y entonces, si el OR, si tengo menos muestra y tengo un poquito más de error estandarizado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a hacer el intervalo de confianza? Va a crecer. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí va muy bien. Y si le pongo, y si crece más el error estandarizado, ¿qué va a pasar con ese intervalo de confianza? Alejandro. Si crece más ese error estandarizado, ¿qué va a crecer más el intervalo? ¿Cómo? Va a crecer más el intervalo. Va a crecer más el intervalo. Entonces, ¿están de acuerdo que entonces a partir de esto, yo podría graficar el intervalo de confianza del 95 esperado de este resultado? Yo podría graficar el intervalo de confianza del 95% del resultado. ¿Cierto? Que era exactamente lo que nos dijo Nancy. Nancy nos dijo, bueno, depende. Los resultados dependen del error estandarizado. Entonces, si los resultados caen dentro de este funnel plot, aquí, unos deben de caer hacia un lado, otros deben de caer hacia el otro lado, ¿sí? Pero si caen dentro de este funnel plot, lo que esperaría sería que estos estudios sean homogéneos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué pasaría entonces si los resultados no caen dentro de su esperado? Pues serían heterogéneos los estudios. ¿El resultado? Claro. ¿Cuánto sería el resultado? Si el resultado no cae dentro de lo esperado, por lo que dijo Nancy, ¿sí? Caen muy afuera. Entonces decimos, oye, algo pasó. Porque no, matemáticamente no debían de caer ahí. ¿No? Entonces, a esto rojo, se le llama, ¿qué es? Heterogéneo. Homogéneo y heterogéneo. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito mejor, Pau? ¿Pau? ¿Omar? Sí. Sale. Entonces, la tarea para lo que entra es anatomía de los funnel plots. Tienen que decir cuáles son las partes del funnel plot. Después me van a decir cuál es la definición. El error estandarizado, que es el error provocado por el muestreo. ¿Sí? Me van a dar la fórmula. Y lo que me gustaría es que me dieran ejemplos de intervalos de confianza. Bueno, también de una vez, ¿qué tal que vemos la fórmula del intervalo de confianza del 95%? ¿Sí? Entonces, aquí mismo vemos la fórmula del intervalo de confianza. Del 95%. La general. Porque la general a mí me es más fácil. ¿No? Ya saben cuál es la fórmula general, ¿no? La media más menos z de alfa, ¿no? Que es el error tipo 1 o alfa, multiplicado por el error estandarizado. ¿Ok? Y entonces, lo que me gustaría es que fueran entendiendo mejor qué es esto de... Y, como parte de la tarea, me van a mostrar unos funnel plots de estudios que sean homogéneos y unos funnel plots de estudios que sean heterogéneos. Ejemplos de funnel plots con estudios homogéneos y ejemplos de funnel plots con estudios heterogéneos. ¿No? Entonces, aquí con ejemplos. Y también vamos a ver, para la siguiente clase, vamos a ver algo que le llamamos sesgo de publicación. o publicación gris, literatura gris. ¿Y cómo conozco este sesgo de publicación y literatura gris a partir del uso de los funnel plots? ¿Sale? ¿Sí, sí? ¿Ya quedó la tarea? ¿Sí? Tarea. ¿Sí, Ruthy? ¿Hasta aquí vamos bien con la tarea? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Me la podría repetir para que yo la escriba en mi... en mi Google? ¿Sí? Toda desde el principio. Entonces, vámonos desde el principio. Y vamos a ver cómo se saca el... la fórmula de cómo se saca el porcentaje de peso en un estudio. Espérame, espérame, espérate. Espérame tantito, porque no... Si no, no lo hago bien y luego me sale hecho acá todo. Entonces, aquí vamos a ir aquí a trabajo y vamos a agregar una tarea que va a ser parte de los gráficos de forest plot. O sea, el forest plot es uno y el funnel plot es complementario. Entonces, voy a crear una tarea que ahora se llame funnel plot o gráfico de embudo. ¿Sí? Entonces, esa tarea va a ser parte del tema de los forest plots. ¿Sale? ¿Y cuál es la tarea ahora? La tarea va a ser uno. Anatomía. Anatomía de los funnel plots. ¿Sale? ¿Y el segundo? ¿Qué es el error estandarizado? ¿Fórmula del error estandarizado? ¿Es de funnel plot o de forest plot? Ah, te equivocaste, ¿viste? Te equivocaste, Ariel. Mira, ahí hasta escribiste mal. Mira. Qué bárbaro. ¿Quién estás poniendo atención? Ahí estás. ¿Ya? Ahí está. Pon el plot. Ok. No te vuelvas a equivocar. La fórmula del intervalo de confianza al 95%, la general. Si alguien es muy abusado y quiere poner la fórmula con logaritmos y todo lo demás, va a tener que explicarlo aquí delante de todos. Así es que yo mejor pondría la fórmula general del intervalo de confianza al 95%. No, no es cierto. Pónganla que ustedes gusten. ¿Sale? Pero que la sepan explicar. Y después... Ejemplos de... Estudios homogéneos y heterogéneos de acuerdo a los funnel plots. Ok. Hay un montón en la literatura, eh. ¿Y qué es el sesgo de publicación o publicación gris? O literatura gris. ¿Y cómo lo conozco a partir del uso de los funnel plots? Uy, es mucha tarea, ¿no? Ay, no es cierto. Sí, no. Estaba emocionado. Sí, mucha. Claro que no. O sea, ya lo vimos aquí en el video. En el video ya vimos todas las partes, ya vimos la fórmula del error estandarizado, ya vimos la fórmula del intervalo de confianza al 95% y ya nada más tendrían que buscar. O sea, ya nada más lo tendrían que poner en bonito. Ok. ¿No? ¿Esta tarea la pegamos a la previa que ya mandamos de la anatomía de los forest plots o es como aparte? Sí. Yo, no, sí. Ay, no sé. Este... No, mejor otra tarea porque si no, luego va a haber confusión con las calificaciones y eso. Sí. ¿Por las plataformas, doctor? Sí. Sí, no, mejor otra presentación. Sí, claro. ¿No? ¿No, Gloria? ¿No, Gloria? Yo tengo un... Sí, doctor. Sí, porque luego se confunde en la calificación. Sí, una nueva presentación. ¿No, Gloria? ¿Algo más que quieres que le contara a estos canijos? Mira, Paulina ya ni nos pela. Está hablando por teléfono, o sea, le interesan más los pacientes que nosotros, o sea. ¿Viste, Ariel? Tú te conectaste desde quién sabe dónde, desde la conchinchina y, o sea, para estar junto con Pau y ¿sabes qué hizo Pau, Ariel? Igual que tú, contesté el teléfono porque me llamaron. Maldita necesidad, Pau. Maldita necesidad. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo mismo que yo. La literatura gris. ¿Ok? ¿Sale? Con esto tenemos una buena tarea. Pongan ejemplos e intenten e intenten degustarlo. Intenten que les queden muy claros los términos a ustedes. ¿Sí, Lupita? Sí, yo. ¿Existen sesgos de publicación que estén asociados nada más al funnel plot? Yeah. Absolutamente. No hay manera de conocer el sesgo de publicación sin ponerlo. No hay sesgos normales. Pues hay otros que son característicos de esto. El sesgo de publicación, este, la manera de determinarlo matemáticamente es con un funnel plot. Después, todo lo demás es, no, pues yo creo que no se publica mucho en México o yo creo, puede ser, a lo mejor, ¿no viste Capulina? ¿Tú no? ¿Sí? Bueno, hay investigadores que hablan como Capulina. Así, ay, pues puede ser, yo lo sé, puede ser que haya sesgo de publicación, a lo mejor, puede ser. Entonces, aquí nosotros no queremos ser como Capulina, ¿no, Pau? Sino queremos ser muy claros. Entonces, hago un funnel plot, en el funnel plot de encuentro, que hay una parte que queda vacía y entonces ahí es donde digo, debe de haber muchos estudios que estén del otro lado, que estén, que estén indicando literatura gris, ¿no? Estamos vacunados contra los malos investigadores de Upita, por eso es que queremos ya, 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 ya acuerdo. Y, oye, este, Glory, ¿pa' cuándo quieres que lo entreguen estos canijos? Estuvo bien la entrega de esta tarea, la última, del Forrest. Quedaría igual, el doctor el jueves y ya los que no puedan el viernes antes de las ocho de la noche, por favor. Ya, el jueves lo calificamos sobre cien y el viernes lo calificamos sobre noventa, ¿te parece? Pues yo lo, lo estaba, bueno, sí, lo estaba calificando sobre cien hasta el viernes a las ocho, pero sí. Eres un arco, eres un trasatlántico, Glory, qué barbaridad. No, dale el puro con, o sea, o sea, que se, sí, que sientan, ¿verdad, Ariel? O sea, que se sienta el, ¿no? ¿Verdad, Nancy? El viernes todo el día están encerrados, ¿no, Shelha? Están encerrados todo el día, tienen todo el tiempo para hacerlo. Gracias, Gloria. ¿Qué nos dejas a los que las entregamos después de las ocho, Rodolfo? Calificarse sobre noventa o sobre ochenta, depende, depende del horario. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Y además de todo, le regalamos diez puntos y ponen una palabra en Náhuatl. Ya nada más nos queda, ya está creada la tarea y ya nada más nos queda ver el postre y ya nos vamos. ¿Les parece bien? Sí. rápidamente, rápidamente vamos a revisar, vamos a pasar. Nancy Guzmán, ¿en qué palabra en Náhuatl la aprendiste esta semana? Amo, no. ¿Cómo? Amo, no. Es no. Amo, es no. Ah, muy bien. O sea, si te amo, no. Bueno, amo, no. Pau, ¿qué palabra aprendiste? Esta semana no busqué palabra en Náhuatl. Ay, no aprendiste nada, Chimalhuacán. ¿En qué colonia vives? ¿En qué? ¿En qué delegación vives? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, ¿cómo se llamaba antes Álvaro Obregón? Ah, ¿en qué colonia? Paseo de las Lomas. Ah, no. Alejandro López. Yo aprendí la de Ixitl, que significa pie. Ah, qué padre, Ixitl. Ajá. Órale. Significa pie, muy bien. Este, Shilha. ¿Qué palabra aprendiste esta semana? Es que la tengo que leer porque Semiluitekitl. ¿Y qué significa? Tarea. Glori, yo creo que eso fue, eso fue en contra de nosotros, ¿eh? O sea, ¿viste? O sea, ¿viste? Así, mucha tarea, además. ¿No? Este, son repasos. Son repasos, son repasos. Ariel, ¿qué aprendiste de ella? ¿Qué palabra aprendiste? Aguacatl. Aguacatl, ¿qué significa? ¿Por qué se llama el aguacate así? ¿Por qué? Porque parece testículo. Son testículos de Dios, aguacatl. ¿No? Entonces, el pene se llama tepuli, la vagina se llama tepili, y los testículos se llaman aguacatl. tepuli, tepili y aguacatl. Esas palabras les van a salvar mucho, ¿no? O sea, si alguien que habla en agua, le piden, ¿me pasas los aguacates? Y tú, ¡ah! Sí, entonces, ahí, tenganle paciencia. Lupita Gómez, ¿qué aprendiste? Yo busqué la palabra probabilidad por la tarea, pero mi amor, no la encontré. No, no existe o no sé, no supe. Entonces, busqué ordinario. Amosh con C-H, que es libro. ¿Amosh es libro? Amosh con C-H, ¿libro? Ajá. ¡Wow! Bueno, es el internet. Muy buena, muy buena, muy buena palabra. Omar, Amosh. Amosh. Ok, chocolate viene de choco, que significa agrio, y acl, agua. Chocolatl, agrio. Es como el café que tomamos ahorita. El café americano es exactamente lo mismo que el chocolate, el de aquel entonces. Jaimito. He buscado la palabra vacaciones, pero no la encontré. Pero, pero encontré. No tenemos vacaciones, ningún mexica que se aprecie hacerlo tiene vacaciones. Trabajamos todo el tiempo, toda la vida. Pero aprendí valiente, que es Tiyacauti. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Tiyacauti. T- Valiente. Ya. Sí. Cauti. Valiente, está padre esa. Valiente. Tiyacauti. Muy bien. ¿Quién está aquí con curabocas en un...? Y mina. No. Reina, perdóname. Reina, venga. ¿Qué palabra aprendiste? Estrella. Estrella. Que es hitlali con X. Con X. Sí, sí. Ruth y Cruz, ¿qué palabra aprendiste? Este... Ijiyoteotl. Ay, está dificilísima esa. ¿Y eso qué es? Esperanza. De pasar. De pasar algún día este trago amargo de clases y tarea y tarea. Sí. Sí. O aliento. Ixiyetlo. ¿Cómo? Bueno. Ixi, I latina, H, I latina, Ixiyoteotl. Ok, bueno. Este, sí. No, las puedes poner aquí en el chat si quieres. Ok. Jimenita. No, no, esta semana no aprendí palabra en Nahuatl, doctor. Pleno día de la raza y no aprendiste nada. ¿Qué pasó, Jimena? ¿Qué pasó? Carlita. La chambación, doctor. ¿Cómo? La chambación me absorbe. La chambación. No, 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 tienes que tener vida, Jimenita, tienes que tener vida. Este, ¿quién falta? Falta nada más Carla. Ya, ya, ¿verdad? Ya pasó Reina Carvajal, ya. Ruth y ya pasó y Carla. Solamente Carla y nos vamos a ver. ¿Cómo? Aprendí temachitiani. Es una palabra de origen náhuatl cuyo significado etimológico es el que hace que los otros sepan átivo. Conozcan lo que está sobre la tierra. Como profesor, claro. Y se traduce al español como profesor. Temachitiani. Ah, está, está padre. Temachitiani. Entonces, yo soy su temachitiani. Ay, eso quisiera yo. Sí, usted es nuestro temachitiani. Ok. Bueno, este, yo, la palabra cuate quiere decir, hermano. Alguien que nace, que comparte la misma tradición. Entonces, eso es cuate. ¿No? Entonces, cuates, amigos, este, pues nos vemos para la próxima semana. Creo que ahora quedó más clara la tarea. ¿Sí? Por eso a los gemelos disigóticos se les llama cuates. Sí, pero bueno. No, que esmurita. Es una palabra náhuatl. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, y la utilizamos así como si nada, porque hay gente que, que antes menospreciaba a los, a los indígenas y decían, pinche naco, pinche indio. ¿No? Y entonces, este, y utilizaban un montón de palabras náhuatl, como por ejemplo, popote. Popote. ¿Cómo se dice popote en inglés, este, Ariel? No se dice popote, popote, ¿no? Stro. Stro. Entonces, y en, y en español, ¿cómo se dice popote en español? ¿Alguien sabe? Piquillo. Se dice pajía. 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 Y en nosotros lo decimos en náhuatl, que es una vara, vara hueca, popote. ¿No? Está padre. Interesante. Aguacate. Aguacate es una palabra súper interesante. Así tú, ay, pásame los aguacates. Y tú, no, 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 espérate. Pásame el aguacate, bueno. Es este, bueno, sale. Este, ok. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima semana. Este, y seguimos viendo por Sponetplots. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.